Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría, bate que bate Ya me la pasaría, muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde Y muerde que muerde, de limón verde Y bate que bate, de chocolate Una novia yo tengo, que es muy linda traviesa Pero tiene un defecto, que niña fresa, que niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, un helado sorpresa ¿Quién es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Human era script, es buena onda Y ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerca a la mesa Como no va a banana, saber que quiere la niña fresa Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, o un helado sorpresa ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Entonces un ice cream de pérdida, no? Ay, como me chocan estos lugares Conocí a una muchachita, y le di mi amor Como era tan bonita, le di mi corazón Pero yo las amo a todas, porque tienen lo que quiero Las buenitas y morenas, son puro amor sincero Uh, ja, lindas mujeres, ya llegó el que las tiene Uh, ja, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere Uh, ja, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Uh, ja, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere Vamos a bailar, vamos a gozar Es un nuevo ritmo, y es sabroso esta Es un nuevo ritmo, y es sabroso esta Al ritmo de charanga, hay que disfrutar Vamos a bailar, vamos a gozar Es un nuevo ritmo, y es sabroso esta Es un nuevo ritmo, y es sabroso esta Al ritmo de charanga, hay que disfrutar Hay que bailar Mi ritmo, y es sabroso esta Hay que gozar Al ritmo de charanga, ya Hay que bailar Mi ritmo que es sabroso esta Hay que gozar Al ritmo de charanga, ya Hay que bailar Hay que bailar Mi ritmo que es sabroso esta Hay que gozar Al ritmo de charanga, ya Hay que bailar Mi ritmo que es sabroso esta Hay que gozar Al ritmo de charanga, ya La juzga es una rubia Una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La juzga es una rubia Una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo Con su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo Pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente En la cuca Una rubia muy sensual En la cuca Ardiente como un volcán En la cuca Y todos la miran bailar En la cuca Y todos la miran gozar En la cuca Y todos la quieren gozar Que la cuca Prefiere la cumbia del rap Música Música Manuela tiene un gallo Con el gallo mojado Si quieres que lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se volvió a quedar Con el gallo mojado 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 Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no tengo la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración Y de jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.